Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Mirna y ella es Carola. Y si me acompañan a orar, por favor. Padre Santo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de estar aquí. Y gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra que nos guíe a parecernos más a Jesús cada día. Señor, yo te pido esta mañana que abras corazones y abras oídos para escuchar tu palabra. Y yo te pido, Señor, que atesoremos esto y que caiga en tierra fértil y a su tiempo de frutos, Señor. Te pido que tú hables a través de nosotras, Señor, que en ningún momento sean nuestros pensamientos humanos los que hablen, sino que siempre seas tú. Te amamos, amén. Bueno, entonces, quiero que me levanten la mano cuántos han visto esta valla que van a poner ahorita. ¿Cuántos han visto la valla que dice, no necesitas un dios o una religión para ser una buena persona? Unas vallas blancas, que levanten su mano. Varios la han visto, ahí está. Esta valla está por todas partes, hay un montón de vallas por toda la capital. Y esta es la única propaganda que este grupo de personas ha hecho, estas personas humanistas guatemala. La única propaganda que han hecho, no tienen otro mensaje, sino este es el único. No necesitas un dios o una religión para ser una buena persona. ¿Por qué este es el único mensaje que estas personas están transmitiendo? Esto es porque ellos identificaron que la carta principal de la iglesia es esta. Dios hace buenas personas. Los cristianos nos portamos bien. Entonces, vienen estas personas y agarran esta frase y dicen, no, no necesariamente hay que seguir a un dios o profesar una religión para ser una buena persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las iglesias? Estamos reduciendo exponencialmente qué es seguir a Jesús. Porque estamos diciendo que Jesús únicamente es ser una buena persona. Y a nuestros niños en las escuelas dominicales les estamos enseñando lo mismo. Debes portarte bien, debes obedecer a tus papás, hacer travesuras está mal, esfuércense en sus estudios, sean buenos niños, no le hagan caras a nadie. Y en eso nos basamos, sean buenos, sean buenos, hagan esto, hagan esto. Nos esforzamos constantemente en que los niños sean buenos. Pero nosotros como iglesias no estamos llamados a enseñar a portarse bien. Estamos llamados a predicar de Jesús. Estamos llamados a predicar sobre el Evangelio. Si enseñamos a nuestros niños que lo único que importa es portarse bien y lo único que nos va a traer una alegría y que nos va a traer beneficios. Si en eso nos estamos enfocando, solo estamos viendo lo temporal. Nos estamos enfocando en un beneficio de este mundo y no en un beneficio eterno. Portarse bien se trata sobre nuestras habilidades, lo que yo puedo hacer y lo que en mis capacidades está. Pero reducimos la obra de Jesús en la cruz. Seguir a Jesús se trata realmente no de lo que nosotros podemos hacer por Él, sino sobre lo que Él ya hizo por nosotros en esa cruz. Entonces les voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes, a cuál de estos dos niños prefieren tener en su clase? ¿A este niño, a este niño bien portado, no molesta, pone atención, hace preguntas, hasta calla a sus compañeros para que pongan atención? ¿O quisieran a este niño? Un niño gritón, nunca hace caso, molesta a sus compañeros, les jalea el pelo, hace preguntas para hacer quedar mal al maestro. Y es un niño complicado. ¿A cuál de estos dos niños preferimos? La mayoría prefiere al primer niño, al tranquilito, al que no cuesta trabajo manejarlo, porque es más fácil, es obediente por naturaleza. Entonces, incluso quisiéramos que el niño dos fuera como el niño uno. Entonces, usualmente predicamos o les enseñamos a los niños que hay que ser nobles, hay que ser buenos como José, hay que ser valientes como David, hay que ser fuertes como Sansón, ser buenos para alcanzar el estándar de Dios. Pero estamos perdiendo completamente el punto principal de la Biblia. Existen dos tipos de personas en este mundo. Están las personas rebeldes y las personas obedientes. Los rebeldes buscan comprobar por sus propios medios que tienen razón o que no. No aprenden hasta que les va mal, odian las reglas y las rutinas y naturalmente buscan hacer lo opuesto a lo que se les manda. Y luego están las personas obedientes. Aprenden de los errores de los demás, piensan antes de actuar, no les cuesta trabajo seguir reglas y normas. Y realmente buscan hacer el bien por su propio beneficio. Y entonces yo les pregunto, ¿quién está más perdido? ¿El niño rebelde o el niño obediente? ¿Quién necesita más de Dios? ¿El niño rebelde o el niño obediente? ¿Y quién necesita más restauración? ¿El niño rebelde o el niño obediente? Y yo les tengo una noticia hoy. Los dos están igual de necesitados. Los dos están igual de perdidos. Y ya sea el rebelde o el obediente, necesitan a alguien que los busque y a alguien que los encuentre. Siendo obedientes o rebeldes, al final de todo se trata acerca de mí. De lo que yo voy a hacer, de lo que yo voy a decidir y lo que yo voy a alcanzar a través de las acciones que yo estoy decidiendo tomar. Y al final no se trata de enfocarnos en nosotros. Se trata de enfocarnos en el Señor. El taller se llama, no se trata solo de portarnos bien. ¿Por qué? Tenemos un contraste entre gente bien portada y gente rebelde que, porque sus características son así, su carácter es así, los vemos y pensamos, este está más perdido que el otro, pero en realidad no hay una condición, como decía Mirna, de menos perdido. Los dos estamos perdidos y todos necesitamos de Jesús. Les tenemos unos ejemplos de niños buenos que estaban más perdidos que el niño malo. Los que trajeron su Biblia, quiero que porfa me acompañen a Mateo 19. Mateo 19, 16. Mateo 19, 16, ya. Dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. El joven rico es un personaje famoso en Mateo, lo encontramos en otros evangelios. Y es un ejemplo extremo porque vemos a Jesús diciéndole al joven rico que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. Si ustedes se dan cuenta, Jesús se topó con más gente rica en los evangelios. Están escritas algunas historias cuando Jesús conoció más gente rica. Por ejemplo, conoció a Nicodemo, era uno fariseo y era rico. Conoció a Saqueo, conoció a algunas otras personas que describe la Biblia que tenían dinero. Y a ninguno de ellos le dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres, solo a este. ¿Por qué? Hay varias características en el joven rico que lo hacen ser una buena persona. Cuando viene delante de Jesús y le dice, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer? Él creía que podía hacer cosas para ganar la vida eterna. Es su pregunta. Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Esa era su concepción. Pensaba que podía hacer un montón de buenas acciones, cumplir mandamientos, hacer cosas buenas y con tal de poner a Dios en deuda con él y de verle la vida eterna. Y Jesús le dice, obedece los mandamientos. Y viene y le dice, sí, todos esos los he cumplido desde que soy joven. Y aparentemente en los otros evangelios la gente lo tenía en alta estima y todos pensaban que era un buen hombre. Era un hombre recto, correcto, tenía dinero. Aparentemente lo tenía todo, era un buen ciudadano. Pero Jesús lo ve más de cerca y lo ve con amor. En Lucas dice que cuando lo vio, lo amó. Y cuando lo vio de cerca, lo que vio en su corazón era lo que nadie más miraba. Y lo que vio fue su ídolo. Y entonces le dice, si quieres ser perfecto, ven y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo que Jesús estaba haciendo, pidiéndole todo su dinero, era tratándolo, eliminando el cáncer de su corazón. No se trataba de dinero, se trataba de idolatría y de identidad. El joven rico tenía puesta su esperanza y su confianza en él mismo. Y en su dinero, y en sus logros, y en su buena conducta. Y él creía que podía ganar, ganar el cielo con solo ser bueno. Y lo que estaba haciendo Jesús era tratándolo, eliminando el cáncer de su corazón, como se trataría un alcohólico. Quitándoselo así a cero. Es la forma de lograr sacarlo de ahí. Y el joven rico se fue muy triste, porque tenía mucho dinero. En el original, ese se fue muy triste. Dicen que es el mismo sentimiento que Jesús sintió cuando estaba separándose del Padre en el Getsemaní. El dinero para el joven rico representaba lo que Dios representaba para Jesús. Entonces, era algo muy grave. Y a simple vista se miraba a un buen hombre. Era el joven rico, era chilero, cumplía todos sus mandamientos desde niño. Pero tenía un veneno adentro, que se lo estaba comiendo. Y él no lo quiso ver, porque pensaba que podía ganar haciendo. Y ese es el peligro de los niños buenos. Pensamos que podemos cumplir reglas, obedecer los mandamientos, aprendernos los versículos, sabernos las historias, y poner a Dios en deuda con nosotros, puros fariseos. Y tenemos a un niño malo, muy parecido. Quiero que nos vayamos a Lucas 19, del 1 al 10. Del joven rico no sabemos su nombre. Se fue triste, conoció a Jesús de cerca, pero no logró identificar su necesidad y saber que lo necesitaba, porque creía que era muy bueno. En Lucas 19, del 1 al 10, dice, Jesús llegó a Jerico y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Según el comentario bíblico, Enduring Word, hay una página que se las recomiendo, se llama EnduringWord.org. Bueno, una de las dos. Ahí está todo, versículo a versículo es un comentario maravilloso, cristocéntrico, que les puede servir para preparar sus lecciones. Ellos dicen que si era un recaudador de impuestos y era rico por defecto, era ladrón. No había tal cosa como un recaudador de impuestos rico, honrado. Porque si tenía mucho dinero, era porque cobraba de más a su propio pueblo. Entonces, ¿era alguien traicionero? Ladrón. Nadie lo quería. Ese era Saqueo, que era muy rico, dice aquí. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Era lo contrario que decían del joven rico, al joven rico todos los tenían en alto. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos al joven rico de este lado, era un señor bien buena gente, cumplía los mandamientos desde niño, tenía dinero honradamente. Pero no logró ver a Jesús y su necesidad. Y tenemos a Saqueo, que era uno de esos que nadie quiere. Ladrón, traidor, estafador, el mismo acepta que ha defraudado. Pero eso es lo que lo hace a él, alcanzar la salvación que dice Jesús. Él reconoció su necesidad. Entonces, no podemos enseñarle a los niños que sean buenas personas. Porque siendo buenas personas, podemos separarnos del Señor a causa de ser buenos. Dice Tim Keller, que la mejor forma de evitar a Cristo es evitando el pecado. Porque teniendo una vida buena o correcta o moral, pensamos que ponemos a Dios en deuda que nos debe la salvación y las bendiciones y que podemos salvarnos a nosotros mismos, pero no va a funcionar. Les leía Galatas 2.21 hace un ratito, en donde dice que si, mejor se los leo bien porque no me lo sé. Galatas 2.21. No desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. No podemos pensar que podemos ganar la salvación y que no lo necesitamos. Y tenemos que tener mucho cuidado de enseñarle a nuestros niños a solo ser buenas personas y a portarse bien. Porque podemos llegar a caer en este peligro en el que si evitamos el pecado, no necesitamos a Jesús y no es así. El problema de estos dos, del joven rico y de saqueo, no era el dinero, era su ídolo, era su identidad. Y Jesús que nos conoce de verdad, él lo pudo ver, ver de cerca y pudo ver su corazón. Todos tenemos luchas diferentes, no podemos juzgar a un niño de ser un niño malo o juzgar a otro de ser un niño bueno, simplemente pecamos diferente, no sabemos las luchas de las que tienen esos niños en su casa. Puede que simplemente sea un niño hiperactivo el que tengan en su clase y que lo saque del quicio y que piensen que es un niño malo, puede ser que solo sea un niño con problemas. Y muchas veces los etiquetamos de niño malo y de niño bueno. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre otro ejemplo de un niño bueno y un niño malo. Y quiero que me acompañen a Lucas 15, Lucas 15, y luego les digo de dónde a dónde. Este capítulo habla sobre tres parábolas, habla sobre la oveja perdida, sobre la moneda perdida y sobre el hijo perdido o el hijo pródigo. Entonces este capítulo comienza, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Así empieza Jesús a contar estas tres parábolas. El día de hoy les voy a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Todos aquí hemos escuchado esta parábola, es bien bonita, para algunos es nuestra favorita. Entonces, yo les voy a hablar sobre un pedazo de esta parábola, pero quiero que nos pongamos en contexto. La primera parte de esta parábola, que es del 15, del 11 al 25, al 24, perdón, habla sobre el hijo que se fue de la casa de su padre. Era un hombre que tenía dos hijos. El menor quería irse a la casa y le pidió a su padre toda su herencia. El hijo se fue, despilfarró todo el dinero, le fue mal al punto de desear la comida de los cerdos y regresó humillado a la casa de su padre, no con el afán de ser otra vez su hijo, sino trabajar para su padre. El padre lo recibe con amor, lo viste, le pone un anillo en su dedo y le da zapatos. Le organiza una gran celebración, sacrifica a su cordero más gordo para celebrar y todo parece muy bien y es una linda historia y todos nos sentimos identificados porque todos nos hemos rebelado contra Dios. Nos sentimos identificados porque hemos sido ese hijo rebelde que se va de la casa, que no valora el amor del padre y creemos que somos este hijo. Pero les recuerdo que los fariseos estaban escuchando esta parábola. Y entonces, ¿esta parábola termina con el hijo que se fue de la casa o no? ¿Realmente esta historia no termina ahí? Entonces, ahora sí quiero que me acompañen a leer Lucas 15, del 25 al 31. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hijo mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces, ¿realmente este hombre tenía a un hijo perdido o tenía dos? Este hombre tenía a dos hijos perdidos. Uno se perdió porque se fue de su casa, se rebeló y quiso hacer las suyas y creyó que podía bajo sus propios términos. Pero el hermano mayor estaba igual de perdido que el hermano menor. Tim Keller dice, el hermano mayor no estaba perdiendo el amor de su padre a pesar de su bondad, sino por causa de su bondad. ¿Por qué su bondad era tan peligrosa de llegar al punto en que estaba perdido? Porque había generado una barrera de orgullo entre él y su papá. Su récord moral tan intachable y todas estas cosas que le dice, yo te obedecí, yo estoy aquí para ti y yo hice, yo hice, yo hice y tú no hiciste nada por mí. Solamente es un reflejo que su bondad hacia su padre no era por amor, sino para conseguir algo a cambio. Entonces, no era su comportamiento como tal el que lo separaba de su padre, sino que su autojustificación, su moralidad, era la que lo estaba separando. Ambos, tanto el hijo que se fue de su casa como el hijo que se quedó, hacían las dos cosas para recibir algo de su padre a cambio. También dice Tim Keller, una obediencia muy cuidadosa a la ley de Dios puede servir como una estrategia de rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en esforzarnos, en ser buenos, en que estas son las reglas y las tengo que cumplir a cabalidad, que desviamos la mirada de quien impuso las reglas desde un principio. Desviamos nuestra mirada del creador de las reglas por enfocarnos en las reglas. Y eso realmente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a enfocar más en lo que él hizo que en lo que él estableció que él mismo? Entonces, el pecado no es solo romper las reglas. Eso es lo obvio. Lo obvio es venir y decir mentiras. Eso sabemos que es un pecado. Pero también es pecado ponernos en el lugar de Dios y querer ser nuestro propio juez, nuestro propio señor y nuestro propio salvador. Porque nos creemos suficientes, creemos que nosotros ya estamos hechos y no necesitamos a alguien arriba de nosotros para que guíen nuestros pasos. Entonces, hay dos formas de ser nuestro propio señor. El primero es rompiendo las leyes morales, lo que dicta este mundo que está bien o mal, viviendo nuestra vida bajo nuestro propio régimen. Pero también podemos ser nuestro propio señor cumpliendo con las reglas. Porque nos creemos muy buenos, nos creemos suficientes y creemos que no necesitamos de Dios. Entonces, tal vez me den favor de poner la foto, la última diapositiva. La penúltima, perdón. Este señor es Bill Gates, es uno de los multimillonarios más grandes del mundo y la mitad de su fortuna va a obras sociales. Aparte de esa mitad de su fortuna, el resto que le queda, lo sigue donando a obras de caridad. Es un buen hombre. Aparte de eso, sus hijos asisten a un colegio religioso y él se denomina agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Es una persona que no cree ni tampoco no cree en Dios. Al final, no cree en Dios. Entonces, una frase que él dice es, si el cielo existe va a ser una buena sorpresa. Porque él cree que sus buenas obras, todo lo bueno que él ha hecho, lo va a llevar al cielo. Pero realmente, él se está afanando completamente en su esfuerzo y está esforzándose y dando más, y dando más, y dando más. Pero eso nunca va a ser suficiente. Porque lo único suficiente es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Entonces, ¿qué estamos enseñando en las clases a nuestros niños? ¿Les estamos enseñando a ser buenos? ¿O les estamos enseñando que no son buenos, pero que Jesús es bueno? ¿Les estamos enseñando su necesidad de Jesús? ¿O que ellos son suficientes? ¿Les estamos enseñando que están perdidos? ¿O que si ellos se esfuerzan, pueden encontrar el camino correcto? ¿Que la única cosa que importa, o la única obra que importa, no son las nuestras, sino que es la de Cristo? Y también es de vital importancia que nosotros nos mostremos débiles y vulnerables y reconozcamos que así como ellos no pueden, y ellos son pecadores, y todo esto nosotros también lo somos. Nosotros también necesitamos a Jesús. No por ser grandes, no por saber más de la vida, no necesitamos de Él, sino que aún más necesitamos de Él, porque hemos vivido más cosas, hemos aprendido más cosas, nos creemos más suficientes. Y hay tantas cosas en nuestra vida que van generando en nosotros orgullo y orgullo y orgullo, y es necesario que corramos a los pies de Jesús para que Él nos recuerde quiénes somos y quién es Él, y enfoquemos nuestra mirada en Él. Al final de cuentas, los de humanistas guatemala tienen razón, no necesitamos un Dios con minúscula, decían ellos, para ser buenas personas, Bill Gates es una buena persona, pero sí necesitamos enseñarle a nuestros niños que necesitamos a Dios para ser salvos. Nosotros, Lecler lo pone de una forma bien bonita, yo no soy cristiano, dice Él, porque soy fuerte o porque soy bueno. Soy cristiano porque sé que soy débil y que necesito de Cristo. Entonces, enseñémosle a nuestros niños que está bien ser débiles. Enseñémosles a nuestros niños que está bien tener problemas y necesidades. Mostrémonos más sinceros. Ellos no necesitan ver un super maestro que nunca tiene tentaciones, y que nunca lucha con nada porque es un santo. Ellos pueden conocerlos a ustedes como son y saber sus luchas. Tal vez no le cuenten tanto, pero sí que pueden contar, abrirle su corazón y contarles que luchan con el egoísmo o que luchan con las tentaciones que les puedan costar. Y cuéntenles que Jesús es suficiente. Cuéntenles que nosotros somos débiles. A la mayoría de gente no le gusta oír que somos pecadores, pero la Biblia es la Biblia y no podemos dejar de decir y de enseñar lo que dice aquí. Entonces, en Romanos 3.23, yo sé que se lo saben, pero hay que recordárnoslo todos los días. Romanos 3.23, Pablo dice, Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y en Santiago 2.10, dice, Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Tal vez pensaban que eran algo buenos, pero si fallamos con un solo punto, somos culpables de quebrantarla toda. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo la quebranté toda y me duele. Pero también sé que Jesús vino precisamente para eso, para cumplirla toda por mí. Y entonces, eso es lo que nuestros niños necesitan saber. No necesitamos a Dios para ser buenos. El joven rico era bueno. El hermano grande era bueno. Bill Gates es bueno. En términos mundanos y en términos sociales. Sí necesitamos a Dios para ser buenos delante de él, para que nos justifique delante de él y para que nos vea con el reflejo de su hijo, que él sí es bueno. Y esos términos son eternos. Entonces, en conclusión, todos somos pecadores. Necesitamos a Cristo. Nuestros pecados pueden ser visibles o no, como los de saqueo o como los del hermano, los del hijo pródigo, el chiquito, porque los dos estaban perdidos. Y es que hay pecados verticales y horizontales. Los horizontales son los que cometemos contra los demás y nos hacen quebrar relaciones con los demás, como el robo, la mentira y las envidias y las calumnias y los chismes y todos esos pecados que hacen que pequemos horizontalmente, nos separan de Dios. Pero también hay pecados verticales que tal vez no se ven, como el orgullo, la avaricia y un montón de pecados que al final de cuentas son los más peligrosos porque no nos dejan verlos. Nadie, el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos nosotros. Entonces, tenemos que venir todos los días delante del Señor, predicarnos el evangelio todos los días y dejar que su palabra examine nuestro corazón para ver qué es lo que tenemos ahí, porque puede ser que nuestros pecados no sean tan obvios como los del vecino. Necesitamos enseñarle a nuestros niños que todos somos pecadores, ese es el primero. Necesitamos enseñarles arrepentimiento, que nos duela el pecado, que nos cargue haber pecado, que nos duela separarnos del Señor y el arrepentimiento es por las cosas buenas que hemos hecho por nuestro propio bien o por las cosas malas que hacemos también. Entonces, que podamos ver la diferencia entre hacer cosas buenas con tal de obtener beneficios del Señor o con tal de poner a Dios en deuda con nosotros y quede bien, tengo que hacer para ganar la vida eterna. Y las cosas buenas que hacemos por amor para el Señor. No hay nada bueno que nosotros querramos hacer que salga de nosotros. Todo es por Él y para Él. Todo es por gracia. Filipenses 2.13 Lo dice. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y en Efesios 2.10 también Pablo nos explica. Porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Las cosas buenas que hacemos tampoco vienen de nosotros. Así es que no tenemos nada de que enorgullecernos mucho tampoco. Si tenemos algo bueno en nosotros es porque viene del Señor. Y otra cosa que tenemos que enseñarles a nuestros niños es que no hay nada bueno que podamos hacer para ganar la salvación. Gálatas 2.21 Si no Cristo hubiera muerto en vano. Nadie podía alcanzar el estándar moral de Dios. Solo Jesús, que cumplió todita la ley, vivió la vida que debíamos haber vivido, pagó el castigo que nos tocaba pagar a nosotros. Y ahora por gracia nos perdonó y nos dio su justicia. Segunda Corintios 5.21 Quiero que terminemos con este. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y entonces ahora sí, por favor, la última diapositiva. Ser bueno no es el camino al cielo. No le digamos a los niños, te ganaste el cielo por hacer cosas buenas. No nos podemos ganar el cielo. Jesús es la verdadera puerta al cielo y eso lo escribió ella. Vamos a orar. ¿Querías decir algo más? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque tú proveíste para nosotros salvación. Gracias, Señor, porque trataste a Jesús como pecador en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir su justicia y podamos ser tratados como hijos. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por pagar el precio por nosotros, por ser suficientes, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a reconocer que nosotros primero te necesitamos. Que nos ayudes, Señor, a examinar nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos convenza y nos muestre qué es lo que hay en nuestro corazón, Señor, las cosas malas y las cosas buenas que hacemos por egoísmo o por vanidad. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Ayúdanos a poder poner los ojos en ti, a poder enfocarnos en ti y a darte a ti la gloria. Y ayúdanos, Señor, a poder enseñarle a nuestros niños que no se trata de portarse bien, se trata de ti, que ya te portaste bien y que viniste al mundo a pagar por nosotros y que te necesitamos siendo buenos y obedientes o siendo rebeldes. En el nombre de Jesús. Amén. Convención Entrenadores 2018 para los maestros de niños de las Iglesias Cristianas de Guatemala. El evento para equipar e inspirar a todos los voluntarios de la Zona de Campeones y Ministerios de Niños. No te lo puedes perder. Sábado 11 de agosto del 2018 de 7 a 16 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Inscríbete hoy en www.convencionentrenadores.org Para más información llama al 2243 2243.